Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción a Física de Partículas. Hoy vamos a empezar a ver cuál es el efecto del rompimiento espontáneo de la simetría del mecanismo de Higgs en los fermiones, ya que en las clases anteriores nos habíamos centrado más que nada en entender qué le estaban sucediendo a los bosones de Gage, y que una de las cosas importantes era que aparecía el bosón de Gage asociado con la interacción electromagnética, aparecía el fotón, donde la mezcla entre el bosón B y W3 generaba lo que son el fotón y el bosón Z, pero además de eso obteníamos que el fotón era un bosón de Gage sin masa, que corresponde con lo que se observa, y además el valor de la carga eléctrica está asociado al acoplamiento de Gage de los distintos sectores SU2 y del sector 1. Entonces ahora vamos a ver cuál es el efecto del doblete escalar, el doblete de Higgs, cuando afecta a los fermiones, cuando interactúa con los fermiones, y qué es lo que termina logrando. Muy bien, comenzamos entonces. Aquí estamos. Muy bien, entonces, cuando habíamos visto el mecanismo espontáneo de la simetría, notábamos cuenta que si solamente consideramos la teoría SU2 cruz 1, donde existía el doblete electrónico y los bosones de Gage, teníamos un problema que no podíamos escribir los términos de masa, o quiere decir que, por lo menos lo que conocíamos como término de masa, en el larangiano, para un campo fermiónico, teníamos que introducir un término que era menos la masa por el espinor barrado por el espinor, como lo que ocurría en QED. Entonces eso implica que, si nuestras partículas y nuestros fermiones van a ser fermiones con masa, que son las que observamos en la naturaleza, tenemos que esperar que en el larangiano aparezca términos de este estilo, de esta índole. Que tengamos el término que va a ser, en este caso, para el electrón, menos la masa del electrón, por multiplicando al electrón right-handed barrado por el electrón left-handed, más el electrón left-handed barrado el electrón right-handed. Acá, el gran inconveniente que tenemos hasta el momento es que el electrón right-handed es un cinglete de SU2, mientras que el electrón left-handed pertenece al doblete de SU2, donde tenemos al neutrino left-handed y al electrón left-handed. Entonces, formalmente, ya lo habíamos mostrado antes, que, por ejemplo, los términos del larangiano que fuesen tipo así, no son invariantes, no funcionan con SU2 cruz 1, por lo tanto no lo podemos agregar a nuestro larangiano invariante. Y lo mismo pasaba con términos del larangiano, que fuesen, por ejemplo, de este estilo. Tampoco son invariantes ante SU2 cruz 1. Pero sí sabemos, como recién le acabo de decir, que si queremos que el electrón tenga masa, necesitamos que aparezca un término de este estilo. ¿Vamos? Ya que es lo que obtenemos cuando, por ejemplo, nuestro espinor lo separamos en sus componentes left-handed, right-handed, y como bien sabemos, el espinor barra electrón es de esta forma, ya que recuerden que el espinor barra es el espinor daga por gamma 0. Entonces, con toda esa información, todavía estamos, hasta el momento, el gran problema que tenemos es que no podemos generar, no podemos introducir los términos de masa de nuestros fermiones, de nuestro doblete leptónico, y de nuestro cinglete leptónico, que en este caso solo estamos refiriéndolo al electrón. Entonces, una manera va a ser empezar a estudiar la estructura que tienen los dobletes y los cingletes desde el punto de vista de la simetría SU2 cruz 1, para ver qué le falta al modelo, o qué le falta al laranjiano, que todavía puede ser, introducir nuevos términos que son invariantes ante la simetría SU2 cruz 1. Muy bien, entonces, si nos olvidamos un poquito, o sea, si lo ponemos entre comillas, lo de invariante entre SU2 cruz 1, si queremos generar estos términos, más o menos, electron right-handed, electron left-handed, electron left-handed, etcétera, etcétera, con nuestros únicos elementos que tenemos hasta el momento, que son el doblete leptónico y el electron right-handed, la única forma de poder combinarlo sería una forma de este estilo, leptón barra, electron right-handed, o electron right-handed barra, por el doblete leptónico. ¿Eso qué va a implicar? Por un lado, eso nos va a afectar, porque como bien sabemos, el doblete leptónico, el doblete leptónico, el doblete leptónico barra, el nulet barra, el electron left-handed barra, de tal manera que si hacemos eso de esta manera, lo que vamos a obtener, primero que nada, un término que es, electrón barra right-handed, neutrino leptónico, y abajo un electrón right-handed, con un electrón left-handed. Esto es como una columna, porque esto sigue siendo un vector columna, multiplicado por, digamos, un número, en el contexto de SU2 plus 1. Entonces, si vemos acá, esto tiene pinta, de lo que aparecía, con la masa del electrón. Esto que está acá, no tiene ninguna pinta, y es una mezcla rara, porque sería mezclar un electrón right-handed, con un neutrino. Ahora, si hacemos el caso contrario, L barra, que es lo que está ahí, nos va a dar de nuevo, un vector, donde tenemos, el neutrino left-handed barra, por el electrón right-handed, y abajo tenemos, el electrón left-handed, por el electrón, el electrón left-handed, con el electrón right-handed. Y aquí de nuevo tendríamos, lo que sería, el término, que estamos buscando, en nuestro laranjiano, que está asociado con la masa del electrón. Este de acá arriba. todavía no sabemos qué significa. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es, la dependencia, ya sea del doblete, y del cinglete, con respecto a nuestro grupo de simetría, a nuestro grupo de SU2 cruz 1, ya que eso nos va a indicar, qué tipo de objeto, se podrían combinar, para que nos diera un término, en el laranjiano, que fue sin variante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el doblete electrónico, al ser un doblete, con, o sea, ser un doblete, y también tener hipercarga, igual, menos 1, entonces, eso quiere decir, que bajo el grupo de simetrías, SU2, transformaría, de la siguiente manera, con una exponencial, a la menos i, g partido por 2, por las matrices de Pauli, por el parámetro, zeta. Para cada matriz de Pauli, va a tener un parámetro zeta. Como tiene hipercarga, menos 1, entonces, va a transformar, con respecto a, U1, de hipercarga, según, más, porque con el menos hipercarga, y, por g, aquí me falta un g', partido por 2, por alfa, donde alfa sería el parámetro, asociado, con, la, la transformación de hipercarga, con la U1 de hipercarga. Mientras que, el electron right-handed, al ser un cinglete de SU2, no tiene una parte, que dependa, de las matrices de Pauli, de las matrices de SU2, de los generadores de grupo de SU2, solamente va a transformar, con, la hipercarga, y recuerden que la hipercarga, del electrón, es menos 2, la hipercarga de este tipo, es menos 2. Entonces, eso significa, que tenemos que, su transformación, es solo una transformación, con respecto al grupo U1, de hipercarga, y por lo tanto, va a transformar, siendo una exponencial, por i, g', por alfa, actuando sobre, el fermión, la parte right-handed del fermión. Muy bien, ahora, si hacemos las combinaciones, que pusimos al inicio, estas dos combinaciones, el doblete, barra, electron right-handed, o el electron right-handed, barra, por el doblete left-handed, lo que vamos a obtener, y si consideramos también, las transformaciones, del grupo de Gage, lo que vamos a obtener, es básicamente, que el término, que está asociado, al L barra, y al E right-handed, bajo, el grupo de simetrías, o sea, si hacemos una transformación, sobre esos dos términos, el, el doblete, barra, nos va a tirar, un exponencial, que va a ser el complejo conjugado, de la exponencial, esta que está acá, ya que al ser barra, lleva un, un hermítico conjugado, y va a estar multiplicado, también, por la parte, de la transformación, relacionado con, el electron right-handed, digamos, que esto que está acá, vendría siendo el U, electron right-handed, y esto que está acá, vendría siendo la transformación, taga, porque, eso es taga, del electrón, del doblete left-handed, de tal manera, que, como estos dos objetos, se van a poder combinar, ya que, estamos en una multiplicación, de exponenciales, lo que nos va a dar, es una transformación combinada, de estos dos términos, que va a ser, de la forma exponencial, a la I, G medio, tau alfa, zeta alfa, más, y G prima, por alfa, si se dan cuenta, aquí antes teníamos, un signo menos, un medio, y aquí teníamos, un signo más, por lo tanto, ahora nos quedó, un signo más, por G medio, alfa. ¿Qué pasa, en el otro caso? Si consideramos, las transformaciones, del grupo SU2, cruz 1, sobre este, este objeto, el electron right-handed, barra, por, el doblete leptónico, eso va a generar, de la misma manera, que antes, vamos a tener, el término asociado, a U, E, R, taga, y el término, en este caso, asociado, a U, L, las transformaciones, de los grupos, eso, al combinarlos, nos va a arrojar, que la transformación, total, va a ser básicamente, la exponencial, de menos, IG, partido por 2, por T, tau alfa, T, alfa, menos, IG prima, alfa, si se dan cuenta, esta transformación, es como una transformación, U daga, y esta transformación, es como una transformación, U, actuando, sobre este objeto, igual hay que tener, consideración, que, en este caso, tenemos este objeto, que está acá, y aquí tenemos, el caso, donde el objeto, está a la derecha, esa transformación, ese término, menos, IG medios, tau alfa, Teta alfa, menos, IG prima, partido por 2, por alfa, lo voy a copiar acá abajo, tiene una forma conocida, de hecho, esta transformación, voy a poner, exponencial directamente, exponencial a la menos, IG partido por 2, menos, IG prima, partido por 2, por alfa, actuando sobre un objeto, ya lo habíamos visto, de hecho, cuando nosotros vimos, el caso, el caso, del doblete leptónico, si se dan cuenta, un objeto, que transforme, con una cierta hipercarga, y siendo un doblete, de su 2, va a transformar, como lo tengo escrito acá, pero, con un término de hipercarga, en fende, menos, IG, G partido por 2, tau, punto, Z, menos, I veces, el valor de la hipercarga, que tenga, G prima, partido por 2, por alfa, que estamos viendo acá, que este objeto, que está, acá, que en realidad, más que ponerle fi, porque se ve, en ese sentido, perder un poco la perspectiva, lo que estamos haciendo, este objeto es, ER, LEFT, y acá tenemos, ER, prima, LEFT, prima, que es la transformación, y si nos damos cuenta, los comparamos uno a uno, este objeto, que está acá, nos está diciendo, que transforma, como un objeto, que tuviera, hipercarga, igual a uno, si yo pongo aquí uno, obtengo la misma ley, de transformación, entonces, una de las, de los objetos, que podríamos incluir, en ese objeto, para cancelar, esa transformación, de la misma manera, que cuando aplicamos, una matriz unitaria, transforma con, con una forma U, una forma de cancelar, eso, es, multiplicarlo, o contraerlo, con un objeto, que transforme, con una, una matriz, Udaga, de tal manera, que Udaga U, sea igual a uno, entonces, nosotros podemos introducir, un objeto, que tenga las mismas características, que nos está pidiendo, esta transformación, básicamente, que sea un objeto, que sea un doblete, de ese U2, porque tenemos esta parte, que es doblete, todos los dobletes, tienen ese término, pero, que tenga, hipercarga igual a uno, y si nos acordamos, existe, ya hemos visto, un objeto, que cumple esas características, que es el, el doblete, escalar, que introdujimos, cuando vimos, el rompimiento espontáneo, de la simetría, del grupo SU2, cruz uno, el doblete, donde está el bosón de Higgs, dentro, es, un doblete, que tiene las características, necesarias, para poder, actuar, junto con los fermiones, con el doblete electrónico, y con el electrón, rejando, eso significa, como les digo, si consideramos, este doblete, que tiene hipercarga igual a uno, su ley de transformación, va a ser, la ley de transformación, necesaria, que va a contrarrestar, la transformación, que tenían, estos términos, que están acá, esos objetos, que, eh, podríamos poner, que estarían relacionados, con la masa del fermión, con la masa del electrón, pero, que no los podemos poner, porque, rompían la simetría, de ese U2, cruz uno, entonces, ahí nos damos cuenta, que introduciendo, el mismo doblete escalar de antes, para, que, que actuaba con los bosones de Higgs, podemos, también, acoplarlo, a este término, que está relacionado, con la masa, de los fermiones, o por lo menos, con la masa del electrón, que estamos, que estamos más interesados, porque nosotros, ya lo vimos antes, que, tenemos que buscar, que nuestro laranjiano, contenga este término, que está acá, bien, entonces, como les digo, ese, ese doblete escalar, el doblete donde está el doble, el Higgs, es el doblete adecuado, y nos permite tener un término, que es invariante, su dos cruz uno, eso significa, que por ejemplo, nosotros tenemos este término, que transformaba de una manera, agregamos este que está acá, entonces, este término que está aquí, tiene esta ley de transformación, y por otro lado, el doblete de Higgs, tiene esa dos transformación, y si no estamos en cuenta, uno es el hermírico, conjugado del otro, y por lo tanto, esto vale uno, eso quiere decir, que, el término, doblete electrónico, electron right hand, por, el doblete escalar, es un término, que es invariante, ante su dos cruz uno, y por lo tanto, lo podemos incluir, en nuestro laranjiano, sin romper ninguna, de las simetrías, de nuestro modelo, que es, que necesitamos, que nuestro modelo, sea invariante, ante su dos cruz uno, esa era la idea, porque, era un modelo, que, indicaba, una buena dirección, con los experimentos, especialmente, motivado por el experimento de Wu. Bien, entonces, ya ahora que sabemos, que hemos encontrado, el término, que necesitamos, incluir, en nuestro laranjiano, entonces tenemos que ver, cómo podemos, trabajarlo, entonces, en este caso, vamos a incluir, el término, menos, el acoplamiento, Y, del electrón, que este término, se le va a llamar, acoplamiento de Yukawa, aquí no puedo borrar, el acoplamiento de Yukawa, de que va a ser, el acoplamiento, que tiene un escalar, con fermiones, de que este tipo, es un escalar, y estos dos son fermiones, entonces, este se le va a llamar, acoplamiento de Yukawa, para el electrón, para el doblete, el electrónico, y tenemos que agregar, la parte que es, hermítico conjugado, ya que necesitamos, que nuestro laranjiano, sea, una función real, entonces, necesitamos agregar, el hermítico conjugado, para que todo sea real. Muy bien, si expandimos, cada uno de los términos, porque sabemos que el doblete, tiene una estructura, como un vector columna, el doblete escalar también, y el cinglete, simplemente como un número, desde el punto de vista, de la estructura de grupo, entonces, básicamente, nosotros tenemos, el siguiente laranjiano, o el siguiente término, asociado con el laranjiano, que es, menos el Yukawa, por el término del leptón, de esa manera, con el término del doblete escalar, en columna, el electrón reyjante, y después el otro término, que es el hermítico conjugado. Aquí, si nos damos cuenta, era básicamente, tomar el término hermítico conjugado, y damos cuenta, qué pasa con cada uno de los términos. Bien, entonces, aquí, vamos a expandir un poquito más, el término, en este caso, nosotros tenemos, como les decía, tenemos que, nuestro laranjiano, es, menos, y, e, vamos a tomar solamente, este término, por simplicidad, ese que tenemos ahí, entonces, como bien, bien habíamos visto en la diapositiva, teníamos que ese término, era el Yukawa, por el neutrino left-handed barra, por el electrón left-handed barra, actuando sobre, la parte cargada, de nuestro doble de escalar, sobre nuestra parte, neutral, de nuestro doble de escalar, por el electrón reyjante. Si expandimos eso, si hacemos las multiplicaciones correspondientes, nosotros tenemos, este término, neutrino, neutrino, por campo escalar, electron left-handed, campo neutral de escalar, por el electrón reyjante, y por lo tanto, eso se transforma, básicamente, en, el campo escalar, donde tenemos, este término, menos el Yukawa, por el campo neutral, por el electrón left-handed, por el electrón right-handed. Si se dan cuenta, este es uno de los términos, que está asociado, o con lo que queremos, está relacionado, para la masa del electrón. Este término, básicamente, nos está diciendo, que vamos a tener, algún tipo de interacción, entre los neutrinos, y las partículas escalares cargadas. Bien, ahora la parte que es, hermítica conjugada, la hermítica conjugada, que era básicamente, el electrón, barra, por este, por, bueno, este, el tipo que está acá, por el electrón, por menos el Yukawa, electrón conjugado, básicamente, se va a traducir, en, si menos, el electrón right-handed, barra, neutrino left, menos, Yukawa, electrón conjugado, y cero, conjugado, por, electrón, barra, electrón left. Y aquí sería, como el otro término, asociado a la masa. Entonces, primero que nada, de estos dos laranjianos, vemos esos dos términos, que son interesantes, desde el punto de vista de la masa, pero también tenemos, estos otros términos, que son interesantes, al nivel de la interacción. Por ejemplo, este término que está acá, bueno, y el otro también, nos está indicando, que tenemos, un escalar, cargado, que interacciona, con los fermiones, de tal manera, que tenemos, un electrón, right-handed, y un neutrino, left-handed, barra. O sea, básicamente tenemos que, el, bueno, este está al revés, perdón. Sería más, para que esté de acuerdo, con los, con las cargas, para que lo vean así, ahí mejor. entre el right-handed. Entonces ahí vemos que, tenemos una interacción, entre un campo escalar cargado, con el electrón right-handed, por ejemplo. ¿Ya? Entonces de esa manera, empezamos a ver, que tenemos ese tipo de interacción, y por otro lado, tenemos las partes, que son left-handed, y right-handed, que básicamente, nos dirían, objetos de ese estilo, que el electrón interactúa siempre, con la parte neutrata, pero solo con el electrón, mientras la parte cargada interactúa, pero nuestro fermión pasa de electrón, a neutrino. Bien, entonces, como les decía, si ahora nos fijamos solamente, y como sabemos que ese doblete, es el doblete relacionado, con el doblete escalar, o por lo menos, con el doblete escalar, que participa en el rompimiento espontáneo de simetría, y por lo tanto, adquiere un valor de expectación del vacío, el término relacionado, con el valor de expectación del vacío, son estos términos que están acá, lo que vimos que, donde aparecía, el electrón left-handed bar, el electrón right-handed, el electrón right-handed bar, el electrón left-handed. Por lo tanto, si solo consideramos los términos, asociados con el valor de expectación del vacío, lo que vamos a obtener, es un laranjiano que tiene la forma, el yukawa al electrón, por el valor de expectación del vacío, partido por la raíz de dos, por el electrón left-handed barra, el electrón right-handed, menos, el yukawa conjugado, el valor de expectación, partido por raíz de dos, el electrón right-handed barra, el electrón right-handed. Esto que está acá, que se llama la fase CP, la parte conjugada, se va a reabsorber, no es un problema que nos tenemos que preocupar ahora, pero, lo interesante, es que está apareciendo, este término de esta manera, o sea, si nos olvidamos un poquito de la parte conjugada, y los combinamos, tenemos un laranjiano, que tiene la forma, yukawa del electrón, por el valor de expectación del vacío del Higgs, partido por la raíz cuadrada de dos, por, el electrón left-handed barra, el electrón right-handed, más electron right-handed, barra electron left-handed. Y esto, era lo que nosotros veíamos, cuando teníamos la masa del electrón, que era igual, a lo que hubiéramos esperado, si lo veíamos en QED. Por lo tanto, el rompimiento espontáneo de la simetría, en este caso, el valor de expectación del vacío del Higgs, le está generando el término de masa al electrón, y por lo tanto, está generando masa, en este caso, al electrón, y básicamente va a generar masa a todas las partículas fundamentales, que están presentes en el modelo SU2-Cruz1, que es el modelo de Weinberg, para la teoría electrodébil. Entonces, esta es una de las cosas importantes que tiene el mecanismo de Higgs, que aparte de romper la simetría SU2-Cruz1, y que a consecuencia, los bosones de Gage, del grupo SU2-Cruz1, aparecen los dobles descargados, el bosón Z y el fotón, con masa cero el fotón en este caso. Aparte de eso, aparte de que el fotón, se comporta de hecho, como el fotón del electromagnetismo, o como el bosón de Gage, que aparece en QED, tenemos también la ventaja que el mismo mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría genera las masas de las fermiones. De tal manera que el generador, o sea, la pieza clave dentro de esta descripción, viene siendo el doblete escalar con el rompimiento espontáneo de la simetría. Muy bien. ¿Qué va a pasar por otro lado? En la teoría de electo débil, esto es súper interesante, si se dan cuenta, si vemos estos términos que están acá, estos términos que están acá, no tenemos un término que fuera, por decirlo de una manera, Yukawa, neutrino, neutrino, neutrino barra, por ejemplo, o neutrino right-handed, Yukawa, neutrino, por el valor de espectáculo del vacío, por raíz de dos, etcétera, etcétera, barra, lejano más, terles, y este right. En esta teoría, estos términos no aparecen, por lo tanto, en la descripción del modelo de teoría electrodébil que hemos visto, los neutrinos, como predicción del modelo, es que los neutrinos son partículas sin masa, y por lo tanto, hasta por lo menos 20 años atrás, era un modelo con una implicación fenomenológica bastante grande, porque te dice que los neutrinos son partículas sin masa. En la actualidad sabemos que los neutrinos tienen masa, pero una masa ridículamente pequeña, en comparación al resto de las partículas del modelo estándar. Entonces, eso quiere decir que, como teoría principal, la teoría electrodébil, la que estamos viendo, en base, que es la base del modelo estándar, reproduce mucho de las observaciones, excepto la de la masa de los neutrinos, pero quiere decir que el modelo en sí va en la buena dirección para poder describir todas las interacciones, inclusive las masas de las partículas, por ejemplo, las pequeñas masas que tienen los neutrinos. Entonces, eso implica que el modelo de teoría electrodébil, en el cual se basa, finalmente, el modelo estándar, es el modelo que representa de la mejor manera la naturaleza. ¿Cómo le puedo dar masa a los neutrinos? Existen distintos mecanismos, y después, en la medida que tengamos tiempo al final del intercurso, vamos a ver distintos mecanismos de generación de masa para estas partículas, pero tenemos que irnos a un esquema un poco más grande que el modelo estándar, sino que a lo que se conoce como modelo, más allá del modelo estándar, para poder explicar o generar un mecanismo que pueda darle masa a estas partículas. Pero, en principio, tenemos esto que está acá. que en el modelo estándar, el mecanismo, o sea, en la teoría electrodébil, que es la teoría de S2 cruz 1, el mecanismo espontáneo de la simetría, generado a través de un doblete escalar con hipercarga y valores que ya hemos visto, solamente basta que adquiere valor de expectación del vacío para que genere la masa de los bosones de Gage y que sean fenomenológicamente consistentes con las observaciones, genere las masas de los fermiones y aparte genere el hecho de que el electromagnetismo es una simetría de Gage que tiene una simetría U1 local pero electromagnética. Entonces, tenemos toda una cadena, una avalancha de implicaciones solamente por el hecho de que exista el rompimiento espontáneo de la simetría. Muy bien. Entonces, si queremos introducir todos los leptones dentro de la teoría de Electrodevil, como yo lo había comentado, siempre hemos estado viendo el electrón, pero existen otro tipo de partículas que son los leptones más pesados, por ejemplo, el leptón Muon, el leptón Tau y también sus neutrinos, tenemos el neutrino electrónico, el neutrino Tauónico y el neutrino Muónico. Entonces, básicamente podemos replicar la misma estructura del laranjiano que estábamos usando para el doblete leptónico y para el electrón rejante para las otras familias de leptónicos. Entonces, en este caso, el laranjiano que explica todo, todo el sector leptónico y sus interacciones y sus masas está dado por la siguiente forma. el doblete leptónico con su derivada covariante, donde vamos a tener que el doblete leptónico es un doblete con hipercarga menos uno, el electron rejante con su derivada covariante, donde sabemos que el electron rejante tiene hipercarga menos dos y es un cinglete de su dos, después tenemos el doblete muónico que es básicamente la misma estructura que el doblete electrónico, el muon rejante que tiene la misma estructura que el electrón rejante y lo mismo va a pasar con el doblete tauónico y el cinglete o el tau rejante. Básicamente tenemos la misma estructura replicada tres veces. Por otro lado, como ya sabemos que el doblete escalar nos permite generar las masas, nosotros podemos generar ya sea la masa del electrón vía el término asociado al yukawa y al doble de escalar, la masa del muon vía el doblete escalar actuando sobre el doblete leptónico muónico y el muon rejante, la masa del lepton tau donde tenemos el doblete tau muónico y el tau rejante actuando con el doblete escalar y por último las interacciones asociadas con los bosones de gauge del grupo S2 cruz 1. O sea, esto es antes del propietario espontáneo de la simetría y me faltó agregar aquí menos el doblete el potencial escalar asociado al doblete escalar. Entonces, eso sería el laranjiano que explica todo lo relacionado con los leptones. Bien, como les decía, cada uno de estos objetos, los dobletes leptónicos van a ser objetos que son básicamente réplicas unas de las otras simplemente con una pequeña particularidad que tienen un número cuántico distinto que se le conoce como sabor. Eso quiere decir que el electrón tiene el sabor electrónico, el muón tiene el sabor muónico y el tau tiene el sabor tauónico. De la manera que nosotros podemos diferenciar por el sabor y por el valor de la masa cuál leptón es del que estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado, todos los dobletes van a tener la misma estructura, doblete de CO2 e hipercarga igual a menos uno, mientras que todos los cingletes right-handed van a ser cingletes de CO2 con hipercarga igual a menos dos. Van a ser tres familias, ya que son las tres familias que son las observadas y aparte el estudio, por ejemplo, del decaimiento de la desintegración del bosón Z nos indica que el número de familias de leptones de esta forma es consistente con que sean tres. Por lo tanto, tenemos una gran confianza de que solo existen tres familias leptónicas con las masas que hemos visto. Claramente, si existiera una cuarta familia leptónica con una masa muy grande, de tal manera que no se manifieste el experimento, no podemos acotar nada. Pero leptones con masas de hasta bueno, en este caso hasta 10 giga de lecto en volt estamos seguros de que no existen otras familias. Muy bien. Ahora, la diferencia de las masas de cada una de estas partículas la podemos explicar debido a el tamaño del acoplamiento que tienen con el bosón de Higgs, con el doble de escalar, ya que como recién vimos para el mecanismo de la masa, la masa del electrón depende del Yukawa del electrón multiplicado por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2, la masa del muón va a ser básicamente el Yukawa del muón por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2 y la masa del tau va a ser el Yukawa del tau por el valor de expectación del vacío partido por raíz de 2. O sea, cada masa va a estar asociado con un acoplamiento de Yukawa y por lo tanto el valor de la masa nos está indicando cuán fuerte se está interactuando con el campo de Higgs con el doblete escalar. Eso quiere decir que el electrón tiene masa pequeña porque su interacción con el doblete de Higgs es pequeña. El muón tiene una masa de 105 mb intermedia entre los otros dos leptones porque tiene una interacción un poquito más grande y el tau que tiene una masa de 1.7 giga electron volt tiene una interacción mucho más grande con el bosón de Gage. ¿Qué quiere decir con el bosón de Higgs? Eso quiere decir como les decía nosotros básicamente tenemos nuestro Higgs nuestro Higgs va a estar relacionado con ya sea con el electrón y esto va en su interacción va a depender del valor del Yukawa lo mismo va a pasar con el muón o con el tau cada uno de ellos va a tener una interacción cada vez más fuerte con el campo de Higgs entonces de cierta manera nos está diciendo esto una implicación grande que las partículas entre más pesadas sean más fuertemente o más intensamente se acoplan con este campo de Higgs que genera la masa a todas las partículas incluyendo los bosones de Gage desde el punto de vista experimental cada uno de estos leptones tiene sus propias características que se miden en laboratorios como el gran coleccionador de drones y se puede ver por ejemplo el valor de la masa las pequeñas simetrías el momento anómalo magnético de las partículas los tiempos de vida media por ejemplo aquí vemos que el muón tiene un tiempo de vida media de 2.2 por 10 elevado a menos 6 segundos y también puedo ver otras características asociadas con el leptón tau también tiene un tiempo de vida media que es 10 a la menos 15 10 a la menos 6 y el electrón que es el leptón más ligero y por lo tanto es estable tenemos distintas relaciones y en parte nos está indicando todo que es consistente con una formulación matemática que está basada en una simetría la simetría de pseudo y es una de las cosas que tiene bonito y que es muy interesante de la física partícula en general se basa en simetrías tenemos simetrías de base que en este caso se rompe debido a un rompimiento de simetría pero es consistente del punto de vista observacional y del punto de vista matemático con lo que por lo tanto nos da una teoría bastante bonita de cómo describir el universo en su a cabalidad bien entonces otra cosa que es importante es ver que en la teoría electrodébil todavía no voy a llamarla de modelo estándar porque no hemos visto las partículas tipo quarts pero en la teoría electrodébil el número leptónico que está asociado como les decía a este número que le había llamado sabor el número leptónico es una cantidad que se conserva eso que quiere decir que las partículas que son tipo electrón o de la familia del electrón que vienen siendo el electrón right-handed el electrón left-handed el neutrino electrónico left-handed que van a tener número leptónico uno mientras que sus conjugados de carga o sus antipartículas van a ser tener número electrónico menos uno electrónico menos uno lo mismo va a pasar con los muones y con los antimuones y antidavos cada uno de ellos va a tener números contrarios ¿qué va a implicar eso? si lo vemos desde el punto de vista del laranjiano que tenemos acá que el número electrónico sea una cantidad conservada nos permite por ejemplo vamos a asumir que el número electrónico bueno le voy a poner aquí el número electrónico se conserva se va a implicar que nosotros vamos a poder pensar o asumir desde el punto de vista práctico que existe una simetría u1 global asociada con el número electrónico en este caso es una simetría global no es una simetría local o sea no hay bozones de gauge eso quiere decir por ejemplo que el doblete electrónico yo lo podría transformar por e a la i número electrónico por una función alfa o una función theta por lo que es el doblete electrónico el doblete electrónico prima y lo mismo con el electron right hander prima va a tener una transformación que depende de la cantidad de números electrónicos nosotros sabemos que el número electrónico del doblete electrónico es 1 lo mismo con el del electrón básicamente este objeto es e a la menos bueno e a la i teta por el doble electrónico y esto es e a la i teta por el electrón right hander ahora veámoslo dentro de nuestro laranjiano este término que está acá con este término que está acá este va a tirar un e a la menos i teta y este que está acá va a tener un e a la i teta como es una simetría global las derivadas y las derivadas covariantes no le van a afectar y básicamente este término es invariante ante la simetría u1 u1 de número electrónico electrónico este término que está acá va a ser lo mismo este va a ser e a la i menos i teta este va a ser e a la i teta también va a ser invariante ante el número electrónico esto que está acá tiene el número electrónico cero también son invariantes y después tenemos este término que está acá que en este caso va a ser e a la menos i teta porque se transforma como e a la i menos i teta y el otro es e a la i teta también va a ser invariante ante el número leptónico electrónico y así lo podemos repetir para el caso muónico y para el caso tau de tal manera que en realidad tenemos en este laranjero tenemos tres otras simetrías el número, bueno aparte de la simetría de S2 cruz 1 tenemos las simetrías asociadas a los números leptónicos y por lo tanto si tenemos una simetría global eso quiere decir que tenemos una conservación de números leptónicos muy bien, entonces para ir terminando la clase de hoy vamos a hacer la más corta la clase de hoy ¿se acuerdan cuando estudiamos el decaimiento del muón? hablamos de las distintas conservaciones que estaban asociadas con las corrientes de Nero en este caso estamos viendo ahora casi varios meses después que habíamos iniciado el curso, estamos revisitando este mismo diagrama pero ahora tenemos mucha más confianza en entender que está pasando por un lado tenemos que el muón cuando se desintegra emite un neutrino y un bosón W donde aquí vamos a tener la conservación del número leptónico muónico el bosón W se desintegra produciendo un electrón y un antineutrino electrón donde la conservación del número leptónico electrónico va por este vértice por otro lado debido a que el rompimiento espontáneo de la simetría mantiene al electromagnetismo o sea genera el electromagnetismo vamos a tener la conservación de la carga eléctrica como otras ya que el cubuno electromagnético existe después del rompimiento espontáneo de la simetría pero aquí también podemos entender qué le está pasando a nuestras partículas si lo entendemos por los acoplamientos este término que está acá este vértice que está acá viene de la derivada covariante asociada con este que está acá ya que recuerden que la derivada covariante del doblete vamos a regresar un poquito de diapositivas al pasado es donde podemos tener una interacción entre el neutrino y los dobleves estos últimos términos que están acá nos están diciendo la interacción entonces aquí tenemos el cambio en el electrón por muon left-handed y el neutrino por el neutrino muon left-handed va a ser la misma estructura entonces tenemos que por un lado en el decaimiento del muon vamos a tener que el vértice ese va a depender de la constante de la constante partido raíz de todo el término que estaba enfrente por un gamma mu después tenemos el propagador del doble de menos y después tenemos otro vértice que es un pozón doble de con el electrón y el antineutrino donde este término también va a depender del acoplamiento g porque también va a ser de la derivada covariante del electrón y este de la deriva covariante del muon entonces ese diagrama con la próxima clase vamos a desarrollarlo un poquito más y vamos a ver qué de importante tiene ese término para posteriormente empezar con el con los quarks ¿ya? muy bien vamos a dejar la clase hasta acá recuerden próxima clase es prueba así que formalmente no vamos a tener clase de materia pero si vamos a a ver el viene siguiente un poco este diagrama desde el punto de vista de ver el decaimiento del electrón del muon en electrón antineutrino y neutrino muónico y ver otra y empezar a ver el caso de los quarks en la teoría electrodebil cómo se comporta y cómo cómo es su propia estructura desde el punto de vista de SU2 muy bien si tienen dudas preguntas me las pueden hacer después ahora quedamos la clase hasta acá